¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, digo yo. Por aquí venimos a visitarlos nuevamente, mire. ¿Crees que se van? Escúpenlo, usted no. Que ellos encuentran. Usted no, porque usted es muy bobo. No, es que a él le pega, no. Ah, ¿de verdad? Los chuchos. La vez pasada me lo dejaron acá y quebraron las manos. De verdad. Y me da látigo porque él es bien bobo. De verdad. Bueno, aquí nos encontramos en la casa de Elmer. ¿Cómo es el apellido? Elmer Santos. Elmer Santos. ¡Hola! El pan se está comiendo. ¿Qué tal, Elmer? Buenos días. ¿Qué tal, Elmer? Por aquí estamos, mi brother. Por aquí visitamos. Ya no lo conocía, mi camarada. Por aquí venimos a visitarlos nuevamente. Nos encontramos aquí en Garita Palmera. Que lo veo más... ¿Más cholo? No, por el traje. Ah, como que andan uniformados. Sí. Bueno, mire, este... Como le dije, pues, este... Uno no... No decide, sino que... Dios es el que... Decide cuándo... O a quién se le va a llevar una ayuda en este caso, pues, este... Nadie me dijo, eh... Llévales esto a... A Burrumichi y a Elmer allá. Pedro, pues, usted estaba... Déjeme decirle que usted es el primero, el de la lista. Jejeje. No sé si... Tuviera algo que decirle a la cámara para mientras yo voy a traer un regalito. Que... Muchísimas gracias por la visita. Estar aquí con el camarada Tocho. ¿A qué Tocho es? Sí. Ya no, ya no me lo puedo decir. No le digas. No le pido la barba. Ya que es el indicativo de Elba. Él le llama este... Cabo Gil, pero... Pero el indicativo es Tocho Molochos. Yo digo Tocho Molochos, todo el mundo sabe que él es. A él me refiero yo, va. Sí, también. Ajá. Pues, darle gracias a mi camarada de aquí. Usted es la esposa de él, va. Sí. Y a la esposa de él que está por aquí, por este... Por estos lugares, pues, tan lejos que es. Pero, gracias a la voluntad que ellos tienen también de... De visitar a la... A la gente que está postrada en cama, va. Y... Gracias también a los que le colaboraron allí, al camaradita, va. Para que él también haga... Las gestiones de que a él le toca, pues... Viene de... De muy lejos, dijo. Viene, camaradita. Vuela. Ya cayó a la Navidad, dijo. Viene, camaradas. Aquí le manda esto. Un amigo muy especial. Ya cayó a la Navidad, dijo. Y puede llegar a la mano hasta Quinova. No. Bien. Ahí está. Vaya. Sí, sí. Aquí nos encontramos ya. Aquí está la Navidad, ya. Aquí está la Navidad, ya. Aquí nos encontramos ya con Elmer. Elmer, este rápido le salió un amigo ahí de la promoción, va. Ya, a ver. El Manuel. 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 Manuel Cortés. Ah. Y dice que son grandes camaradas. Funde la misma promoción. Dice que tan cierto será. No. Es más punchito, dijo. Ja. Ah, no. Le debe. Ah, respeto. Ya ve bien. Ah, bueno. No, pero yo cuando entré aquel, aquel dentro ya, cuando el primer ataque que se iba a comer, aquel fue el delirón, donde mataron aquel verbo de vaca que le cuento. Ah, sí, va. Ese fue el primer delvergue que se iba a comer algo bueno, sí, porque allí comía bien el chalate uno. ¿Cómo se llama ella, ni Adelmi? Yo soy Adelmi. Mire, ni Adelmi, aquí le traemos una canasta en donde vienen cosas básicas. O sea, aquí no viene un churro, aquí no viene guaro, aquí no viene eh, maimelos, que son cosas que son como vanas. Sí. Son como este, vanidad, verdad. Esta canasta le viene llena de frijoles, eh, frijoles enteros, frijoles fritos, arroz, frijol, azúcar. Viene café, leche, ¿se acuerda lo que le trajimos el año pasado? Sí. Entonces es similar a eso. ¿Qué dice la ni Adelmi? Yo les agradezco mucho a usted, que viene desde muy lejos. Y le agradezco también a los amigos que han aportado para esta ayuda, verdad. Pues Dios los va a bendecir grandemente, porque es Dios quien les toca el corazón. Y que sean bienvenidos y primeramente Dios que van a seguir recibiendo muchas bendiciones de parte de mi Señor. Muchas gracias. Gracias. Este, vamos a ver dónde estás lista, o. Ahí. Hasta aquí está todo esto, no. ¿Tú lo estás acá? No lo ves. Sí. 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 Ah, bueno. Bueno, mire, eh, Elmer. Elmer y doña, doña, delmi. Esta, esta, esta canasta se la envía a usted el amigo Ricardo Ardón. Dice de que, eh, es en memoria de un oficial caído en combate el 3 de marzo de 1983. Entonces, un saludito y las gracias ahí, en memoria de un oficial caído en combate, por favor. Mi respeto para el oficial que caído en combate, pues ahí en la cuarta brigada, usted sabe que hasta un coronel cayó, este, ahí en, en el ataque del 83, va, porque ahí este, murieron mucha gente, que incluso, aún, hay mucha gente enterrada allá en una fosa, este, común en Chalatenango. ¿Cree que, cree que, cree que están todavía? Allí están. Allí hay como unos, no tengo el dato exacto yo, pero son como unos, más de 130 soldados quizá. ¡Hombre! Están los del ataque del 13 de septiembre, no, del, del 31 de, 30 para amanecer, 31 de, del 83, este, y están los que, del 87 también. Allí están revueltos guerrilleros con, con soldados. Allí todos los guerrilleros que quedaron adentro de la brigada, ya también fueron a la fosa común. Allá se le va a hacer un monumento, hay, hay planes para eso, para hacerle un monumento en esa fosa común donde están ellos. Pero ¿por qué será, este, elmer, de que no, no, digamos a los soldados no los, o sea, entiendo que a los guerrilleros pues los hubieran enterrado, pero por qué los soldados también no los sacaron? No se los quisieron entregar a los familiares porque habían quedado todos quemados, todo irreconocible, entonces todos, este, pues yo no estuve en los ataques allí en el 87 y el 83, pero este, cuando yo llegué en el 88, las cuadras de allí el batallón de donde yo llegué, allí había un montón de sangre pegada todavía que no habían reconstruido nada. Fue, aquella, 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 aquella imagen, camarada. Porque allí todos quemados estaban, allí, los, allí la gente, por eso, este, no, no tuvieron, la fuerza armada no tuvo el suficiente valor para entregárselo a los familiares, de ver cómo habían quedado los pobres soldados, porque como allí, este, allí el problema fue que hubieron muchos jefes infiltrados. Ese fue el problema, mire camarada, este, eh, eh, aparte de la canasta, yo le quiero dejar, este, aquí en nombre de, de, de Roberto Vásquez, le quiero dejar la canasta, no sé, yo creo, pues, o asumo de que, eh, no sé si un pollito se puede dar en 25 dólares, le voy a dejar 25 dólares también. Ah, está bien, sí, hijo, sí. Mire, le voy a dejar 25 dólares en nombre de Roberto Vásquez, que está en Alaska. Alaska. Por favor, un saludito para él también. Muchísimas gracias allá, Roberto. Roberto Vásquez. Hasta Alaska, dijo, o sea, aquí estamos, ya estamos. Yo creo que, yo creo que primero, yo creo que primero de un pollito les alcanza a Añadeli. Sí, hombre, sí, dijo, se come como se sea, ya. No, pero las ayudas son bien importantes y yo me contesto, lastimosamente, Gurrumilla está muy lejos de donde yo vivo, hombre. Sí, hombre, sí, que. Pero, este, si tuviera algún número de teléfono, para que lo hubieran ya llamado o escribir, cámara. Sí, yo tengo en mi teléfono, hay lo que pasa, que con el cuerpo, como aquí la señal es bastante mala. ¿Qué es el número de teléfono? Es 78-07-07-04-40. Si algún amigo, pues, este, le quisiera hablar directamente a él, verdad, este, si le quiere echar otra, otra mano, otra manita, la ayuda va a ser bienvenida, como les digo. Las ayudas que yo ando dejando, este, Dios me dice quién, hay prioridades. Miren, en estos momentos que estoy haciendo estas entregas, hay muchas personas que me dicen, y a mí no me vas a traer, y yo, hey, a mí me falta esto, aquí esto, aquí esto, aquí, sí, pero hay prioridades, hombre. Y si de ayudar fuera, pues, tuviera que conseguir unas 100 canastas, si es posible, y no se, o sea, no se puede, yo quisiera, o sea, pero, ya no me da mi... Y tan lejos, para que cuesta, porque de allá hasta aquí está lejos, de San Salvador hasta aquí está lejos. Sí, hombre, mire, este, yo, ya madrugado, nosotros hemos ido a las 4 de la mañana, de allá de la casa. Es, pero hoy no has ido por la otra. No, no me vine, porque ya, ya, una vez pasa el ciego, camarada. Sí, es que, este, en la calle de cara, para cara sucia, está. No, hombre, la de la echadura es mala, malísima. No, y ahí me trajo que el día el teléfono. Mire, este, me hubiera quedado aquí con este video, creo que podemos hablar después, porque lo voy a empezar a subir, así es que, muchas gracias a, ¿quién era este? Ricardo Ardón? Y, al oficial, caído en combate, en el, el 3 del 3 del 83. Gente, que saluditos, mi brother, mi... Hey, gracias, gracias, y vamos a seguir con la entrega. Salud. Lulú.